Vamos a trabajar el tema, Omar, Omar Pagli va a trabajar el tema el barrio y el edificio como interfase, ¿cierto? En donde va a desarrollar su marco teórico-contextual para luego dar lugar a la exposición de los alumnos Arroyo Lautario, Sape, Abril, Deniz, que integra Agustín, que integran el grupo 1. El grupo 2 está conformado por Aretaneda Lourdes, Castillo Anaí, Destina Natalí. Y el grupo 3 está conformado por Gómez Danila y por Chiesa Bruno. Bien, el arquitecto, no voy a leer su cumplículo, pero bueno, te voy a presentar, el arquitecto Omar París es doctorando en arquitectura, profesor de la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, es un docente de nuestra carrera, referente de la misma, tiene una vasta trayectoria como proyectista, como académico, ha dado clase en diversas universidades, es invitado continuamente a exponer en otras universidades del país y de fuera de México. Y bueno, es uno de los soportes de esta carrera. Así que, bueno, adelante Omar, el espacio de la cátedra es tuyo. Bueno, voy a compartir pantalla. Mientras tanto voy a comenzar y agradeciendo por estas jornadas, porque siempre son, digo, internamente para nosotros son muy interesantes, porque es el intercambio que se va dando y poder contarles a los propios projes de la fábrica que estamos haciendo un tercero para que los primeros años vean a qué se arribó con su trabajo que ha sido en todo base y para que los que siguen vean de qué se pueden agarrar de lo nuevo, digo, para implementar lo que hacen en cada uno de los niveles. Eso es como súper importante. Y también la mirada, en este caso, de Leandro, hola Leandro, hola Natalia, que van a ver un poco nuestros trabajos y nada. El año pasado, de las charlas que hubo el año pasado, en el caso particular nuestro, hubo alguna reformulación del programa, ¿no? Es una creación del programa arquitectónico a partir de algunas observaciones que habían hecho en los trabajos que nos parecen que eran interesantes. Entonces, bueno, nada, eso, decir que muchas gracias por el espacio y a todos por la atención. Más que todo, lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es contar lo que es el trabajo de un equipo, bueno, yo como titular, pero es un equipo de cátedra donde somos cinco personas. Está Nicolás Indrao, está Rocío Vera, Panacetis, Panalacia Villanera, está José Luis Marciante, estos cuatro manejan una comisión cada uno, donde trabajamos sobre acuerdos generales, dictados en la cátedra, desde Medol, pero con alguna libertad dentro de cada comisión, respetando su soca lo básico. Esto lo quiero decir porque parte de que después, lo que se puede llegar a ver es que hay diferencias, que hay algunas diferencias en los trabajos. Digamos, nosotros lo consideramos como positivo, ¿no? Que nos tienen alineados todos exactamente lo mismo. Pensando en los alumnos, sobre todo, yo cuando hago reflexión sobre lo que era cuando yo estudiaba, yo tengo 56 años. Eso sí, hace varios. Desde la facultad, pues sí, estudiando cosas, pero digo, el partir de la luna ha habido cambiando, y cuando a veces los profes que me antecedieron, que han sido maestros, como dice Jaime, me contaban anécdotas, por ejemplo, de que sus docentes tiraban maquetas desde el sexto piso de la facultad hacia la calle, porque consideraban que era una porquería, por ejemplo, bueno, y eso era cuando yo estaba acá, no existía, no hubiera sido admitido, y bueno, y hay cosas que nosotros hacíamos, o que pasaban, digo, nuestros docentes hacían cuando yo era alumno, que hoy tampoco se hacen, porque ha cambiado, hemos cambiado, la sociedad va cambiando. Bueno, a ver si, esta mirada me parece muy interesante todo lo que plantea Jaime, mirando desde el punto de vista crítico, para que los alumnos puedan tomar unas decisiones propias en relación a estas cuestiones, ¿no? Me pareció interesantísimo también lo que aclara Manuel, de estos de los extremos que plantea Jaime, para poder centrarnos, buscar un centro de esto. Y, hablando de contexto, bueno, justo estamos en una situación, bueno, todos sabemos en qué situación estamos, o a nivel país, que es contextual, y esto de encontrar cuáles son las propuestas apropiadas, que también se reflejan en las ideas arquitectónicas, tendría que ver, en este momento, o por lo menos, creo que debería estar basado, sobre todo, en, no sé si nuestra naturaleza humana, es esta tripartita, como dicen algunos, digo, dicen algunos teósofos, no es que quería que no es así, sino que sí afirmo también, que es mental, emocional y físico. Bueno, por ahí tenemos que mirar, desde posicionarnos en lo mental, para que la emoción no nos invada, y podamos mirar críticamente cuáles son los elementos que conforman estas arquitecturas, en el caso nuestro, y poder, entonces, dilucidar, ¿no?, porque sus contextos, a veces las referencias de contexto, si lo vemos obras que nos encantan en un lugar, y en realidad son poco apropiables por su contexto ambiental en nuestra situación. Bueno, en fin, esto nos lleva a contarles esto de que nos traje temático de contexto y susceptibilidad, dentro de estas jornadas, que son equidad social y ambiental, y pensando que nosotros abordamos esta equidad social como la justa accesibilidad a los espacios públicos cuando trabajamos en escala barrio, que es lo primero que aparece acá dentro de, ¿no?, dentro de nuestro programa, que dividimos en dos partes, uno es el barrio y otro es el edificio, y ambos son las interfaces entre este contexto y la sustentabilidad, y mirados, en este caso, bajo esta equidad social y ambiental. Entonces, en el barrio lo que miramos en cuanto a equidad es el tema de la accesibilidad de los espacios públicos, de los habitantes de los espacios públicos, y que también el sector del barrio que estamos trabajando, que es una periferia del centro, porque el barrio está muy cerca del centro, pero es del borde del centro, y tiene características particulares, como de un poquito de isla, por las condiciones que tiene geográficas y un trazado particular. al quedar no lejos, pero sí un poco aislados, veíamos la manera de trabajar eso, de una red, la textura de espacios públicos, con una serie de proyectos prioritarios, en este caso. Y en el caso del edificio, bueno, ya lo voy a mostrar más adelante para no auto-spoilearnos. Lo que vamos a encontrar es el recorrido que vamos haciendo en relación a cada uno de estos años. No es exactamente el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre, sino que es una fracción del primer cuatrimestre donde trabajamos con barrio, con la idea de poder integrarnos y complementarnos con un urbanismo ecológico que mira una escala mayor a la que nosotros estamos trabajando. Partimos de definir una situación deseada por parte de los alumnos en relación a qué es un barrio deseado y buscamos llegar a esta recualificación del barrio. Vamos pasando por el análisis de los sistemas de patrones, un concepto que se utiliza dentro de la carrera que se trabaja desde el primer año. Entonces buscamos los patrones de movimiento, buscamos los patrones de interacción social, buscamos los patrones naturales que tenemos en el lugar y también buscamos los patrones de edilicio y como parte, trabajamos sobre ellos para poder hacer una propuesta de recualificación del barrio. En el medio vamos buscando estas buenas prácticas. Estas buenas prácticas, que intentamos mirarlas, como esto que se le decía, desde lo mental, para entender cuáles son las variables. son buenas prácticas elegidas por los propios alumnos, los patrones que las elijan, ellos además de los que damos, que elijan cuáles son los ejemplos asimilables y que se analicen por qué, por qué los están buscando, de manera de poder entender cuáles son los aspectos positivos de ese trabajo que se ve. A veces, y esto en vez de mi práctica de fuera de la facultad, pero relacionado, con la edición de 30-60 cuadernos nacionales de arquitectura, es decir, en las obras siempre tienen un talón que es posible derribar, porque cuando uno se cambia el contexto a las cosas, ahí, digamos, a veces están mal, digamos, están mal contextualizadas, o no, en ese contexto, o a todo esto que se estaba hablando desde el inicio de la primera charla de Jaime, pero también lo que sucede es que, bueno, cuando descontextualizamos suele parecer de que no dan resultado, o que no es la respuesta óptima. Entonces, en estas buenas prácticas, digo, con la mirada de estos años de abarcar 30-60, si bien es un tema de arquitectura latinoamericana, pero dentro de Latinoamérica tenemos tanta cantidad de diferencias y cosas en común, bueno, es bueno siempre entender y tener bien claro, también porque los alumnos no son dóciles como éramos nosotros, quizás, hablando en términos generales, ¿no? De que acepten por imposición qué es lo que yo, Omar, considero que es lo mejor o no, sino que lo que me parece que se puede conseguir mejor es cuando van arribando a sus conclusiones a partir de nosotros inducir, ayudándolos a encontrar cuáles son los elementos que arman estos fundamentos que estábamos hablando antes. el resultado esperado en este caso sobre los espacios públicos, otros años hemos hecho otra cosa, este año ha sido sobre los espacios públicos, y la definición de proyectos prioritarios que ayuden a consolidarlos. y cuando nos cambiamos a la escala de arquitectura y a esto me refiero cuando decía que ese más 25 que ven ahí, centro cultural más 25, a los cambios que habíamos agregado en relación a las jornadas del año pasado, se habló de que por qué el centro cultural se discutió un poco sobre ese tema, sobre ese nombre, sobre cuál de la misión, bueno, que nosotros tenemos definidos, y claro, por ser alumnos de tercer año hay algunas cuestiones tipológicas que es importante que se aborden, que tienen cierta riqueza en un centro cultural o dan posibilidad de riqueza espacial en un centro cultural que quizás no tanto es una tipología más estrictamente funcional, pero a ese centro cultural y a partir de estas charlas de la jornada pasada le agregamos este más 25, este más 25 ¿qué significa? Significa que el propio análisis que cada grupo de alumnos hizo en el lugar deciden ellos agregar un 25% de superficie a la tipología centro cultural que es la que manejamos todos como nosotros para dar respuesta a los problemas que ellos han detectado o que desean desarrollar. Entonces, por eso se formula este nombre el SACA. también comenzamos con definir una arquitectura deseada esta definición de arquitectura deseada parte de revisar proyectualmente cómo estamos viendo esto de hombre naturaleza cómo se manifiesta en la envolvente es una explicación previo dentro del programa cómo es un envolvente de hombre naturaleza qué significa una envolvente en relación hombre naturaleza que tiene que ver con este eje ambiental que se trabaja en la carrera y que estamos viendo en esta jornada. Entonces, en esta definición de arquitectura deseada aparece cómo es un envolvente lateral deseada mirada de hombre naturaleza cómo es esta arquitectura deseada de la cubierta superior en relación a hombre naturaleza o cómo debiera ser para que dé respuesta a esto y después las cosas funcionales. Bueno, todo esto para llegar al final a la construcción de un proyecto cerrar ideas para después transformarlas en lo más cercano a un proyecto considerando el nivel de mitad de carrera que tienen los alumnos. Bueno, trabajamos sobre la forma interna y cuando digo forma bueno, se acuerdan que hablamos de la mirada que arma César Naceli y esta forma interna tiene que ver con la idea de la función dentro de la institución es decir qué se necesita desde adentro para afuera qué se necesita desde afuera para adentro y qué se necesita desde lo tecnológico y ahí haciendo integración con las materias de tecnología con forma externa principalmente lo hacemos con morfología y con urbanismo y forma interna lo vamos haciendo mezclando algunas cosas que tienen que ver con el análisis crítico de la historia más las propias instituciones y vamos buscando integrar esto bien todo esto en realidad no se da así como se ve la verdad que estoy mirando el dibujo y si se da semana tras semana pero tratamos de no cerrar digamos no cerramos el tema forma interna hasta que no llega forma síntesis no cerramos el tema forma externa hasta que llega forma síntesis no cerramos el tema forma constructiva hasta que llegamos a esa forma síntesis manejamos a esas tres instancias como borradores en el proceso hasta que llegue el punto de clicar que tenemos que cerrarlo y buscamos lo que siempre tratamos de explicar que un proyecto integral tendría estos tres elementos que están pujando entre sí y para dar la respuesta es la forma síntesis a partir de ahí empieza una instancia que es la construcción del proyecto y que tiene que ver con las piezas técnicas que permiten transferir estas ideas al plano previo a la construcción bueno el abordaje es en términos generales desde cuando hablamos de la escala ciudad son estos cuatro ejes que tiene el edificio que tiene la naturaleza entre la sociedad y la movilidad pero cuando nos vamos a la parte de arquitectura en sí toma fuerza el tipo arquitectónico el tejido de hiris a través del tipo arquitectónico que se tiene que ver nutrir y tiene que dar respuesta en esta escala también al sistema natural al sistema de interacción social y al sistema de movilidad que analizamos y que lo vimos en la primera parte también lo que explicamos y eso me interesa dejarlo en claro que tomamos estos cuatro como cuatro cuatro sistemas patrones sistemas que podemos tomar más también pero bueno nosotros tomamos estos cuatro para poder abordar la situación en el tiempo que tenemos pero que la situación te da respuesta es mucho más compleja que estos cuatro sistemas pero también hacerlo a estos la respuesta a estos cuatro sistemas tiene su complejidad mira yo y O'Han estamos absolutamente alineados en algunos tipos de imágenes que tienen que ver con el momento de la concepción de los de esta forma y siempre nos hablabas de una serie de esto de cómo se iba generando y hacía unos ejemplos que no serían apropiados ahora pero de humor negro como es el que tenía en relación a cómo se iba gestando y cómo no se gestaba y cómo todas las partes van apareciendo al mismo tiempo hasta llegar a formarse esta síntesis de esa en este caso de la forma arquitectónica bien aclararlo de forma porque bueno por lo menos nuestra facultad de Córdoba se ha basareado bastante la palabra forma pensando que que forma solamente una morfología que no contiene nada y que está solamente sin vida de una de una que está estética y que está totalmente sin vida de una ética y bueno para reivindicar eso digo me gusta recordar que desde este punto de vista arma sus teorías sobre la construcción de las ideas de San Marceli y que son las que trabajamos donde formas e ideas son sinónimos para Platón o para Aristóteles es una una esencia de eso algo que también mencionó Jaime en su exposición bueno y el resultado arquitectónico que nuestro deseo como docentes es que se expresen los trabajos tiene que ver con la arquitectura basada en una serie de premisas generales que se van asociando a esto que habíamos estado hablando antes por ejemplo una es que los edificios sean usinas que los edificios sean generadores de sus propias energías que no parezca una cubierta superior a la cual se le agregan un panel solar después y hay que provocarle una inclinación que no tiene que ver con la orientación del edificio y se ve como que viene un técnico posterior a la gestación del edificio sino es tratar de gestarlo buscar gestarlo desde el inicio a estas envolventes laterales o a estas envolventes superiores como posibilidad de generar energía y de esta manera hacer un aporte a la sustentabilidad al ambiente por otro lado que las resoluciones tecnológicas y que podamos entender que la arquitectura no es solamente materia densa sino que es una construcción de materia densa y materia sutil y entendiendo que se puede incorporar como máximo de sutileza podríamos hablar de la luz y de las corrientes de ventilación y en premedio estamos hablando de la vegetación como materiales que forman esta arquitectura y que la forman no solamente para provocar una imagen linda como es en este caso sino que también está cumpliendo una función de tamiz de luz y de tamiz de visual desde esta casa hacia la casa es decir que las tecnologías sean respetuosas con el ambiente y que incorporen elementos que no son solamente los de elimiento de la materia quinoa por otro lado y debido a nuestros climas y esto también tomó más fuerza en relación bueno esta imagen particularmente es de cuando salió la ley de no fumar en los espacios en los restaurantes que fue en el año 2007 en Córdoba y rápidamente los restaurantes armaron una tipología se reposicionaron generando estas terrazas esto que está en sombras estas terrazas que son espacios que están entre la adentro y la afuera que al fin y al cabo son nuestras tradicionales galerías y de esta manera posibilitar que los fumadores puedan estar ahí así tuvo su inicio tuvo mucho éxito también durante la época de la pandemia más que porque fue la única posibilidad que tenían los restaurantes también de estar trabajando en lugares abiertos y bueno que también sabemos que históricamente da resultado en nuestra cultura porque las galerías funcionan muy 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 bien y se permanece mucho tiempo en el área se habitan mucho tiempo en el área es decir buscamos espacios que posibiliten los usos espacios intermedios que sean ventilados y que posibiliten los usos en distintos momentos también tiene que ver este está muy ligado a este otro que tiene que ver con que las infraestructuras bueno permitan diferentes usos pero también que tengan flexibilidades a lo largo del tiempo en un corto mediano y largo plazo decimos acá esto incluye que cuando estamos analizando nuestras tipologías arquitectónicas nuestras propuestas más reales no solamente estemos mirando exactamente lo que estamos trabajando sino por ejemplo en estos centros culturales que si hay una escuela o sea quizás algo de lo que nosotros estamos poniendo en el programa puede ayudar a un déficit de esa escuela o al revés utilizar quizás algo de la escuela complementariamente con el centro cultural nuestro que no se duplique infraestructura que no se duplique la cantidad de metros cuadrados que después es mucho mantenimiento que no se duplique la inversión hablando del contexto esto también tiene que ver con una de las principales discusiones que tenemos en el país lo del tema del gasto público el gasto público se compone por inversión por mantenimiento y por pago de deudas y si nosotros logramos que las inversiones sean racionales y que el mantenimiento sea mínimo estaríamos haciendo un aporte a la disminución del gasto público para no llegar a una cosa extrema de que digo por la cual bueno no habieron normalmente pero digo que no se tenga que hacer inversión sino que sí se tiene que hacer inversión se tiene que seguir haciendo inversión porque hay lugares que la necesitan pero bueno busquemos que el mantenimiento ese creo que es nuestro gran rol como arquitecto es que nuestras obras de arquitectura no sean tan costosas de mantener otras de las prevencias generales tienen que ver con que estas obras se inserten armónicamente en el territorio en su en su contexto o entorno inmediato bueno el contexto es contexto te digo con y entorno es lo que está exactamente alrededor a veces nuestra arquitectura no digamos responde a una no estamos en el centro digo no estamos contextuales no necesariamente en el centro como indica la palabra entorno y en esta situación de contexto hablamos de el reconocimiento del paisaje tema que desarrolló también mucho Jaime recién como parte de este reconocimiento del contexto es la imagen de Dani Moreno y de Mario Convert es el mirador que se viene acá en esta foto no se ve que permite ver los picos más altos de las montañas que no lo verían sino hubieran construido esa estructura en esta casa existente para poder acceder a este punto nosotros tenemos la posibilidad de generar de cero estos miradores y tenemos este otro este otro punto que tiene que ver con los envolventes que actúan como diafragmas que nos permitan ventilar que nos permitan tener la luminosidad que necesitamos y que nos permitan generar espacios intermedios bueno con todas las posibilidades y ahí se empiezan a lidiar digamos estas premisas no son absolutamente sueltas sino que son un modo de abordarlas y de focalizar en cada momento pero bueno en realidad todas las cosas se terminan uniendo en un punto con estas premisas lo que buscamos es dar respuesta a la bueno con la tríada vitruviana que conocemos que tiene que ver con esto de la función y que tiene que ver con la forma interna que se va abordando de estos trabajos la forma externa y como el contexto va influenciando en relación a las orientaciones y la mirada y la posibilidad de mirar hacia más allá o separarme bueno porque es lo mejor para este clima no es el caso nuestro donde funciona mejor enterrarnos que separarnos del piso y por último la forma constructiva tratando de mirar desde distintos aspectos en este caso estamos hablando de piezas tecnológicas que permiten entender el estudio de la arquitectura pero también unimos estas tres cosas con una pieza que es el corte fugado porque entendemos que en esta pieza podemos ver la función podemos ver la relación con el entorno y podemos ver la tecnología y sin más de esto ahora y más que esto ahora los invitamos a ver lo que nuestros alumnos han construido en este tiempo del proceso de su paso por tercer año bueno si esta parece alguno no se bien muchas gracias Omar perfecto con el tiempo te agradezco porque esta digamos dentro del tiempo del programa así que bueno tendrían que estar Arroyo Lautaro Tate Abril Deniz y Llebra Agustín para exponer equipo número uno ahí está presentando Agustín buenos días bien para contextualizar el sitio intervenir vamos a desarrollar una síntesis de aproximación del lugar y análisis por patrones que mencionó el profe Omar en conjunto con los grupos que participaremos de esta exposición bueno buen día a todos mi nombre es Bruno Chiesa vamos a hacer este análisis en conjunto con los demás alumnos así ya damos lugar a cada uno bueno este es el análisis en escala macro que decidimos hacer estamos situados en Argentina Catamarca San Fernando del Valle de Catamarca en este mapa podemos observar más que nada cuestiones topográficas del soporte físico características del valle central que se encuentran rodeadas de cordones montañosos vientos predominantes cálidos del noreste vientos frescos del sur oeste y toda una red este hídrica de ríos y canales en el caso del río del Tala y el río del Virgen del Valle los más importantes que son los que conforman el borde del valle central eso es todo hola buenas tardes bueno nosotros vamos a hablar con respecto al patrón natural en el sitio a trabajar los patrones naturales que se perciben luego del análisis exhaustivo de la zona y de visitarlas frecuentemente son de que se presenta una mayor masa de eucaliptos alrededor del arroyo de la Florida y dentro del barrio podemos contemplar una masa dispersa de tipas siempre verde pino tusca algarrobo palo borracho y jacarandá puedes pasar a la siguiente bueno en esta podemos observar el patrón social que será cómo se maneja la población de esta zona en el sitio podemos identificar la integración comercial que está en toda la periferia de que serían estos vallos que está compuesto por tres vallos que serían a Belgrano y en la avenida Italia mayormente después está la integración recreativa que está focalizada en el parque de los niños el parque de Adán Quiroga que está próximo al sitio la plaza Jorge Bermúdez y los dos club que están muy cercanos que sería el club de Sciorieri y el club Atla Central y actualmente en todo el parque lineal de la feria de las floridantes y ahí tenemos la interacción educativa que encontramos en lo que es la EPEM número 1 y también en lo que es la concentración vecinal por la avenida Italia ¿Puedes pasar a otra diapositiva? Buenas tardes bueno continuando con lo que mencionaba mi compañera en el patrón edilicio identificamos que existen pocas instituciones y espacios para el esparcimiento y la interacción social las pocas que encontramos son deficientes por ejemplo el club Salta Central que no conecta con el entorno ni invita a ingresar la gran mayoría de estos espacios importantes se encuentran en los límites del barrio dejando el centro del mismo sin actividad alguna pues pasa a la siguiente en lo que respecta patrón de movilidad vemos que es un barrio socialmente marginado en donde su comportamiento intersubjetivo se ve manifestado en las barreras físicas de los dos arroyos uno de los primeros fue uno de los primeros barrios planificados de Catamarca que luego su superficie se expandiría de forma desordenada o sin planificación por lo tanto este barrio se ve desconectado en los flujos de movimiento de la urbanidad a gran escala como transportes públicos o vías principales bueno ahora sí es un honor para mí darles la bienvenida a la presentación de nuestro trabajo de taller integrador de diseño 3 dentro del marco de las quintas jornadas de ciudad y sustentabilidad bajo el lema el barrio y el edificio como interfase ambiental soy parte del grupo conformado por Abril Tapia la autora Arroyo y quien les habla Jebra Agustín la travesía de nuestro proyecto se sitúa en el corazón del casco fundacional de la ciudad capital de Catamarca más específicamente en el barrio Marcos Avellaneda este chincón urbano ha sido moldeado respetando la topografía natural del terreno generando distintos niveles y alturas que dan forma a un entorno único en respuesta a la carencia de equipamiento sociocultural en nuestra provincia surge la necesidad de crear un espacio de exposición recreación y relación entre los habitantes del barrio nuestro sueño es convertirnos en un hito cultural que no solo conecta a los residentes con diversas formas de expresiones artísticas sino que también establezca puentes con los lugares culturales de la zona visualizamos nuestro proyecto como una usina cultural una fábrica de creatividad y cultura que produce comparte y promueve diversas formas de expresiones artísticas desde eventos y exposiciones hasta talleres que involucran a la comunidad en la creación y apreciación de la cultura en esencia lo que buscamos es enriquecer la vida cultural y social de la gente tejiendo solidaridad y dispersando calidad de vida y deseos de progreso pasando a nuestra forma interna al definir nuestro usuario lo clasificamos en cuatro categorías permanentes directos del barrio indirectos de la ciudad e itinerantes consideramos los momentos de mayor concurrencia durante el día y cómo interactuar en una misma tipología de espacio cultural cómo interactuarían estos usuarios la relación entre los actores y el espacio en un centro cultural es una danza interactiva el diseño del lugar afecta cómo las personas se involucran cómo comparten y disfrutan de estas experiencias culturales desarrollamos un método de organización para nuestro programa donde la función es dictada por el usuario y su personalidad establecimos las premisas como qué usa cómo lo usa y cuándo lo usa brindándole una función principal anexada a funciones secundarias generando así lentamente una red de conexiones y formando un programa orgánico es decir a mayor uso mayor acceso y a mayor pertenencia mayor privacidad para cada subsistema asignamos una actividad principal y sus servicios complementarios correspondientes teniendo así la producción del conocimiento y la cultura con talleres de pintura cerámica y lectura un intercambio del conocimiento y la cultura con salas múltiples subdivisibles entre sí mediateca y auditorio gestión y mantenimiento con administración depósitos control de seguridad servicios complementarios de locales comerciales bares y patios de comida y un sistema de movimiento con circulación vertical y horizontal y un 25% complementario que nos da la cátedra para nosotros poder integrar nuestro centro cultural al bar sería nuestro aporte a la comunidad apuntamos al proyecto de un gran contenedor cultural con una visión de desarrollo en el ámbito en el ámbito artístico local y con una intención atractiva turística nuestro objetivo es proporcionar una infraestructura en relación a los ciudadanos contribuyendo significativamente al tejido cultural de la comunidad destacamos nuestro más 25% un aporte fundamental a la comunidad que resalte el papel crucial entre talleres de producciones culturales para fortalecer la propuesta de la zona y además enfatizando la inclusión de la gastronomía regional como un elemento vital de la identidad cultural las fusiones entre artes plásticas con la gastronomía crea un ambiente que estimula los sentidos y enriquece la conexión de los habitantes con su entorno cultural a la hora de abordar los ejes de nuestro proyecto tomamos el entorno y los ejes como elementos fundamentales en el proceso de diseño la estrategia de diseño que hemos empleado se centra en trazar ejes de tensión y comunicación en el lote con el propósito de dirigir nuestra atención hacia puntos de interés visual estos ejes proporcionan armonía con el entorno circundante en primer lugar nos orientamos hacia el noroeste suroeste teniendo en cuenta las sierras de Lambato como un elemento visual significativo este eje nos permite establecer una conexión visual con una verticalidad de nuestras montañas además consideramos el casco céntrico como otro punto focal importante en nuestra estrategia de diseño la conexión con el centro de la ciudad es esencial para fomentar la integración y la accesibilidad de los servicios y las actividades urbanas del sector sin embargo no minimizamos la importancia de mantener la coherencia con la trama barrial existente nuestro objetivo no es romper con la identidad y la esencia de la comunidad local sino con complementarla y enriquecerla bueno para lograr esto nos hemos insertado en el terreno respetando su traza irregular adaptando nuestro diseño a las características específicas del lugar esto nos permitió preservar la autenticidad y el canal de la zona al tiempo que creamos un espacio que es muy funcional atractivo y en armonía con el entorno en este proceso hemos configurado volúmenes de manera minuciosa manteniendo siempre presente la escala y la armonía con el entorno del barrio como decía una de las decisiones claves de nuestro diseño fue proyectar en dos niveles la escala que presenta el barrio lo que nos permitió aprovechar de manera óptima el terreno disponible y cumplir con la premisa de no apoyar más del 25% de nuestra estructura en la superficie del terreno lo que nos contribuye a la preservación de la integridad del suelo que minimiza el impacto en el entorno y además que el 50% de nuestra área de suelo se ha mantenido permeable favoreciendo la infiltración del agua y la sostenibilidad del ambiente en nuestra interpretación de la trama irregular y densamente compacta de la construcción del sector en lugar de imitar esta densidad hemos optado por conformar dos volúmenes estereotómicos separados estos volúmenes están inteligentemente vinculados por un espacio verde que se asemeja como a la noción del corazón de manzana generamos una planta libre con un gran ingreso propiciando la vinculación con el espacio público en la costanera del arroyo farriñango con nuestro patio central un vacío que daría lugar a la floriculturalidad y tomaría sentido con el uso de la comunidad este espacio cubierto de planta libre se percibiría como un como una sutil gradiente de la dentro y de la afuera incrementaría la actividad social y la participación ciudadana de todas las edades con el funcionamiento de ferias y talleres itinerantes en cuanto a naturación tomamos como naturación bueno la acción de incorporar vegetación en el territorio trabajamos el verde como una estructura infraestructura dinámica funcional y ornamental una de las principales razones que nos lleva a proponer el uso de las plantas nativas como son popularmente nombrados acá el palo el apacho rosado una especie muy distintiva de nuestro casco céntrico el eucaliptos implantado naturalmente en el sector del arroyo fariñango de una mayor escala y la pezuña de vaca que es una identidad de la mayoría de las esquinas de nuestra ciudad una floración blanca o violeta la elegimos porque interactúan eficientemente con el medio tanto de flora y fauna conservando la biodiversidad local la naturación está pensada entonces como una barrera a la polución aérea ante los túneles de viento causados por la pérdida de árboles por la deforestación y desastres temporales que surgieron en la zona además generarían diferentes atmósferas y microclimas dinámicos en el espacio público los canteros quienes además de incrementar la superficie absorbente mejoran la calidad ambiental y paisajística del espacio público en cómo las personas perciben el lugar y bueno incorporamos vegetación aromática y una paleta de colores cálidas como vemos en la imagen pasando a la forma constructiva bueno tenemos la que nuestro proyecto debe basarse debe abastecerse por sí solo era una de las premisas proponemos paneles fotovoltaicos móviles en la cubierta superior de uno de nuestros bloques y estos podrían ser manejados del interior del edificio regulando su inclinación también optamos por la reutilización de aguas grises y el agua del desagio plurial para el riego de la vegetación considerando la orientación norte-sur en la escala en la sala de uso múltiples optamos por implementar un muro doble hacia la fachada norte propiciando un mejor confort térmico y hacia el sur optamos por un muro de cortina con diurios de BH contenidos por una envolvente cinética de estructura metálica y chapas de policarbonato las cuales se moverían por acción del viento sur aportando dinamismo a la piel al ser translúcidas se permiten conservar la visual potencia hacia el casco céntrico y hacia el arroyo su costanera y el nuevo parque lineal permite también la ventilación cruzada y el ingreso de la luz difusa en cuanto a la construcción bioclimática el proyecto cuenta con una mayor superficie de cubierta verde contribuyendo a contrarrestar el efecto de la isla de calor urbana purificar el aire y promover la biodiversidad de la ciudad en una segunda piel la elección del acero corte para la materialidad del proyecto resulta un análisis perceptivo del lugar buscando relacionarse comunicarse y destacar la tectónica cálida de las viviendas del sector marido de las viviendas y Quisimos generar a partir de un edificio multifacético un microcosmos del sistema barrial a partir de distintos volúmenes que rodean un vacío central. A partir de este vacío central, los habitantes dispondrían de distintos usos o amenities con proximidad a este centro. Vemos aquí como este vacío en el centro es rodeado por el edificio Usina, el cual podemos percibirlo como un propio sistema barrial, el cual tiene cierta semejanza con el barrio que habíamos analizado al comienzo. Hacia el frente del arroyo quisimos incorporar lo que era una planta abierta, de tal forma que se genera un cierto diafragma y no rompe las visuales con el arroyo fariñango, que percibimos que era el paisaje principal del entorno. En el segundo piso percibimos ya un salón multiusos hacia el sur y un auditorio más al noroeste, mientras que los talleres que disponen de más privacidad y tienen especificaciones más únicas se encuentran hacia el noroeste. Percibimos acá a partir de esta piel compuesta por chapas vidriadas que tienen cierta ondulación a partir de la acción del viento, de tal forma que refleja lo que es el paisaje urbanístico a su alrededor. Percibimos en este corte así las dinámicas entre los volúmenes de los llenos y los vacíos. Percibimos acá como la dinámica de luces genera un cierto entorno y un cierto paisaje en el patio central del edificio. Y bueno, acá en este render aéreo podemos percibir lo que es la escala del edificio respecto a su entorno barrial, respetando la jerarquía y sin sobreponerse sobre los demás, respetando así un paisaje urbano. A partir de la explanada se genera un diafragma entre el exterior y el interior, generando cierta entrada teatral al edificio y al subsistema vallal que genera este. Vemos aquí como el volumen sobre elevado no interrumpe con las visuales tanto del exterior ni con el interior y genera una suerte de portal entre el arroyo y el interior. Optamos para el volumen del salón de multibusos en su parte interior, dejarlo como murosiego de tal forma que es proyectable en las horarias nocturnas, de tal forma que se genera un cine al aire libre. Para cerrar, quiero explicar cómo hemos evaluado a partir del entorno barrial, natural, edilicio y movilidad, y a partir de eso hemos generado un volumen que respeta totalmente el entorno urbano y genera un cierto diafragma entre el exterior y el interior, de tal forma que se genera un microcosmos de la ciudad en sí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias alumnos. Continuaremos con el grupo 2 de Avellaneda Lourdes, Castilla Anaí y Defina Natalí. Buenos días, ya procedemos a presentar. Gracias. Buenos días a todos los presentes. Nosotros somos un grupo conformado por Avellaneda Lourdes, Castilla Anaí y Defina Natalí, la que está hablando. El contenido de este centro de reinterpretación en Catamarca... ¿Se está presentando, disculpen? Sí. 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 Pero no como para otro conjunto. Bueno, prosigo. Bueno, nosotras vamos a presentar el centro de reinterpretación en Catamarca. Los contenidos básicos de este centro serían la riqueza y potencialidades urbanas, programación arquitectónica, el proyecto, estrategias de las propuestas y conclusiones. ¿Se pasan las diapositivas, disculpen? No, Nati, no se pasan. Tampoco estás presentando la pantalla completa. Disculpe, ahí solucionamos el problema. ¿Se pasan las diapositivas, disculpen? Disculpe por las dificultades técnicas que acabamos de tener. Bueno, como decía, los contenidos son la riqueza y potencialidades urbanas, programación arquitectónica, el proyecto, estrategias de propuestas y conclusiones. Comenzaremos hablando de las riquezas y potencialidades urbanas. En este análisis de las potencialidades óptimas, concluimos con el hecho de pensar que las calles 9 de julio, Taza y Avenida Italia generan un punto de tensión social. Que esta nos ayuda para las premisas de diseño, a la hora de realizar el centro cultural. Además, en esta etapa consideramos los desniveles propios del sitio, los cuales los usamos de manera contraria para poder apreciar las visuales óptimas de los cerros. Y además, analizamos los hitos del sitio y los nodos próximos, los cuales generan dispersión en el lugar a trabajar. Ya abordando la forma interna de la programación arquitectónica, se comenzó una organización espacial por esquemas, en la cual se definió el 25% del centro cultural, el cual sería la cultura autóctona. Esta será trabajada por una zona gastronómica regional, que a su vez se complementaría con talleres que albergarían actividades como la alfarería, pintura, bailes y entre otras. Y en esto también se distribuirían en aulas y ferias. Además, nos centramos en tener como un patrón fundamental el patio interior, que sería un centro focal en el centro. Así se genera una interacción entre el hombre y la naturaleza. Considerando todo esto, nos tomaba el abordar el rango horario de los usuarios, el cual lo consideramos por medio de la comunidad vecinal, que son los próximos al centro, los intermitentes, que son los que visitan el centro, y los activos, que serían los que gestionan el centro. En esta primera aproximación, observamos la interacción del centro cultural y su relación con el entorno, donde su eje de extensión nos direcciona desde el barrio hacia el parque lineal y viceversa. La implantación urbana. El proyecto se implantará con dos niveles jerarquizados, formando una conexión lineal con el entorno y vinculando con los edificios externos. El centro cultural se compone por tres niveles, observando lo que es la terraza accesible, planta baja y planta alta. Acá observamos la terraza accesible, donde tenemos un mirador que da hacia la intervención del parque lineal y un patio como eje en el medio. Acá procedemos a ver lo que es la planta baja, donde tenemos un eje central que nos direcciona. Hacia el lado izquierdo observamos el intercambio de consumo y cultura, y hacia el lado derecho tenemos lo que es el área de producción. En el área de intercambio de conocimiento y cultura tenemos un auditorio, y en el área de producción tenemos un poller direccionado hacia los diferentes talleres, y hacia el sur observamos lo que es la biblioteca y las ferias que dan hacia la intervención del parque lineal. Luego procedemos a la planta alta que nos distribuye a través de un puente hacia la sala de disposiciones y áreas de servicios complementarios, y en el 25% lo tenemos dedicado hacia el sur. En esta primera aproximación de la propuesta nosotros tenemos lo que son la contra pendiente de las terrazas accesibles que dan con las vistas hacia el parque. Acá observamos un corte fugado donde trabajamos lo que es el área de intercambio de cultura, donde tenemos un auditorio, la piel exterior trabajada con los muros fotovoltaicos, lo que es el interior trabajado con paneles acústicos, el cielo de raso con aislantes acústicos y térmicos, y lo que son las bases de zapato de abuelo armado y plate. Acá tenemos otra vista de lo que es el auditorio y su conexión y relación con el exterior. Bueno, para continuar se presenta un corte fugado donde se puede observar la espacialidad de la esplanada exterior, que es la vinculación entre el interior del barrio y el interior del centro que se le da este barrio. La esplanada central de distribución también funciona como una interfase entre el barrio y este edificio. A la vez funciona como un ordenador del centro, ya que nos indica las diferentes funciones que se desempeñan dentro del mismo. Como por ejemplo, en esta imagen se ve como nos ordena hacia el área de producción trabajada con esta fachada de parasoles hacia el oeste. Acá tenemos una vista de lo que sería la fachada norte, uno de los ingresos jerarquizados. Se ve que la escala no es tan chocante con lo que sería el entorno. Toda la fachada está trabajada con una celosía de cemento fotocatalínico. Este material será descrito en un rato. De ahí se ve como se trabajó también la masa arbórea para trabajar con el hombre y la naturaleza. Y también se puede ver como el ingreso nos invita a entrar a este patio que nos va a generar todo el circuito que fue mencionado anteriormente. Esta otra pieza es un corte fugado que nos indica la espacialidad de lo que sería el área de producción. En este caso es un aula, un taller, donde podemos ver su volumetría, su vinculación con lo que sería este patio. También hacia el lado oeste está la fachada de muro eólico, que es el que produce energía. Y en la parte superior se puede ver como estaría trabajada esta terraza asesible hacia el mirador. Aquí se puede seguir viendo la conexión con el patio, con el área de producción, que forma un intersticio habitable, trabajado, como dije anteriormente, con parasoles verticales que nos ayudan a controlar el ingreso de luz natural, ya que es proveniente del oeste y suele ser dañina. Esta vista nos proporciona una vista superior, que nos deja apreciar las vistas que pueden llegar a tener desde la terraza, mira hacia la sierra de la mato y lo que sería la ciudad. Además, nos plantea la organización previa del patio y cómo la masa arbórea ayuda a prevenir la incidencia del suelo. Ya pasando a las estrategias de la propuesta, se pueden plantear los tres cortes, dos longitudinales y uno transversal, donde se puede ver, terminar de comprender su espacialidad. La materialidad escogida para este proyecto fue pensada profundamente, principalmente se optó por ladrillo macizo, por su adaptación constructiva, ya que optamos por una forma curva, vidrio para trabajar la conexión extra con el interior y exterior, el hormigón fuente catalínico mencionado anteriormente, es un material sostenible constructivamente, ya que este material ayuda a limpiar la polución del aire. El plástico reciclado fue utilizado en los muros estos de generadores de energía eólica, el adoquín fue utilizado en las caminerías internas, gracias a su permeabilidad, y el metal y el acero para la ligereza constructiva, ya que se utilizó en montantes y en aeroplajes. Esta es una aproximación a la vista deseada de ese patio, aquí podemos ver cómo está ordenado y este eje direccional que mencionó mi compañera, que nos indica a recogerlo y comunica los dos ingresos generalizados. Se puede ver estos espejos de agua, que a partir de la evaporación ayudan con un confort térmico y sumado a la gran masa arbórea planteada, disminuye la incidencia del sol. Proseguimos con las estrategias de la propuesta y hacemos énfasis en el eje de detención direccionado al barrio y al arroyo de la Florida, el cual se acompaña por caminerías comunicadoras con el exterior del centro y cuenta con estacionamientos, el cual también tiene una caminería correspondiente. Y también goza con un cerramiento perimetral que organiza el sitio. Además, se refleja la imagen que se desea para los talleres, ya que cuenta con una representación autóctona las cuales estarían ambientando el espacio y este espacio sería destinado para la producción, pero esta producción puede ser de manera versátil utilizada. Ya llegando a la conclusión de la propuesta, podemos decir que esta propuesta alberga grandes dimensiones las cuales dialogan con lo urbano y arquitectónico y esta propuesta a su vez responde con las necesidades de la comunidad y estas necesidades se encontrarían resueltas por los espacios de permanencia que serían los talleres, por la apuesta de elementos bucinas que estarían reflejados de manera responsable y con compromiso sostenible y estos elementos producirían 0% de CO2, mimetizando el impacto ambiental en nuestro centro cultural. Ahora se puede apreciar otra vista del ingreso, el cual, como habíamos mencionado, tenemos dos ingresos, uno barrial y otro de la costanera, los cuales se procuró de que los dos sean de la misma jerarquía. Muchas gracias por la atención. Muy bien, felicitaciones alumnas. Muchas gracias por su intervención. Y nos queda el grupo número 3 de Gómez, Dalila y Chesa Brunga. Y el arquitecto, ahí comparto pantalla. Muy buenos días, mi nombre es Dalila Gómez y estoy junto a mi compañero Chesa Brunga. Pertenecemos a la comisión del arquitecto Rocío Vera y presentamos nuestro centro cultural. Su nombre es Juan Bautista Alberdi. Localizada en el Valle de Marcos Avellaneda, el rol de nuestro centro cultural es de propiciar el desarrollo espetomológico personal de los usuarios a través de la cultura catamarqueña en diversos rubros del conocimiento y expresiones. Parte de la premisa de crear ciudadanos libres, instruidos, formados desde el conocimiento en técnica y teoría. Comenzamos hablando sobre la forma interna, sobre los roles, las funciones y los usos. En este esquema volumétrico, definimos la jerarquía de cada función, según el programa ofrecido por la cátedra. De esta manera, visualizamos de forma las relaciones entre cada una de ellas. Comenzamos por el sector de producción y de conocimiento y la cultura, donde se practican artes escénicas y plásticas. Este sector lo pensamos en combinación de las posibilidades de exposiciones de proyectos, dictado de clases y ofrecimiento de lugar a los jóvenes para el estudio. En el intercambio del conocimiento y la cultura, se expone lo desarrollado durante la semana, ya que contempla usos dinámicos. El 25% más que nosotros proponemos es el desarrollo espistemológico por medio de dos actividades principales, artesanías y gastronomía regional, con posibilidad de rotar funciones de acuerdo a temporadas e intereses de los usuarios y con actividades relacionadas al tejido, alfarería, evanistería, entre ellos. Los usuarios que logramos definir se basan en tres grupos principales. Usuarios externos e intercomunales, que son un grupo menor destinado a brindar capacitaciones. Usuarios externos, intervallales e intercomunales. Estos son los espectadores y visitantes que allí van al centro para desarrollar diversas actividades. Y luego tenemos, por último, los usuarios internos, que son los usuarios del valle e intervallal, destinado a la recepción de esta información y también se encarga del mantenimiento y administración del centro cultural. En esta diapositiva, en este esquema conceptual se profundiza en el show de la relación entre centro cultural, los usuarios y las funciones. Las herramientas de diseños ofrecidas por el análisis del contexto se basan en ejes de tensión, que logramos observando el lugar, las amplios cuernos divisuales, las líneas de deseos y tensiones paralelas de la costanera. Una situación probable de acontecer en algunos momentos del año son las inundaciones. Por esa razón, destinamos una plaza seca, amplia y libre que se continúa de jardines y arbolados. Esto tiene la capacidad de drenar el agua del valle hacia el canal. Los jardines cuentan con dos canales. Sus funciones no solamente son de ornamento, sino también de unidificación del espacio y mecanismo de defensa ante eventuales inundaciones, ya que se conecta de manera subterránea por el canal. Bien, este es el resultado formal, lo expresamos a través de las plantas, vamos haciendo un paralelismo entre lo que es el análisis y el resultado formal. Vamos a comenzar con el subsuelo, nosotros trabajamos el subsuelo con un estacionamiento subterráneo, con estas flechas podemos mostrar el ingreso, los ingresos del estacionamiento subterráneo, se complementa con un hall, en donde tenemos acceso al ascensor que nos distribuye a los distintos niveles del edificio, y también contamos con un depósito y control de abastecimiento y distribución de agua, es decir, donde estarían seguramente los tanques, la cisterna y todo este servicio. La capacidad del estacionamiento subterráneo es de 22 autos y también cuenta con dos espacios para discapacitados. Aquí podemos ver en una planta más técnica cómo sería este sector que lo abordamos en esta escala, con esta resolución también podemos ver la estructura. Ahora vamos a la planta baja. Aquí en este esquema podemos mostrar el gesto de una de las premisas más importantes que nosotros queríamos exponer con este centro cultural, que es crear una conexión genuina, un nexo entre el barrio y el centro de la ciudad. Por eso disponemos de estos brazos que se abren tanto hacia el centro de la ciudad como hacia el barrio. Contamos con dos ingresos principales, uno al norte para el barrio y uno al sur para el centro de la ciudad, que se llegan a una plaza seca central, una plaza de una planta libre, que de ahí podemos ingresar al hall en donde podemos subir a los distintos niveles del edificio por la escalera o por el ascensor. También tenemos una recepción en donde pensamos que podíamos aprovechar este flujo de circulación de los usuarios para también disponer de una sala de exposición. Luego tenemos los talleres que nosotros utilizamos en el Más 25. Aquí están las referencias de los colores, que tiene un ingreso por el lado exterior y también conexión con el interior. A la derecha, contamos al final de esta planta libre con una serie de servicios como por ejemplo los primeros auxilios en planta baja que tiene una salida directa de emergencia hacia la calle para eventualmente disponer de una ambulancia, un depósito general para el mantenimiento de toda la planta, un montacargas que es destinado para el uso del auditorio que está en la planta en la planta siguiente y un cajero que es lo que estaba contemplado dentro del plan de necesidades y también los baños que serían ya para los servicios complementarios que en este caso lo proponemos desde un café bar hasta locales de venta. También en esta zona oeste proponemos una cortina de árboles para el viento y el sol en todo el oeste y también en este sector que si tenemos en cuenta los conos visuales y los ejes de tensión que veníamos siguiendo para tener en cuenta la morfogénesis de este edificio notamos que hay una especie de vacío por decirlo de alguna manera que nos indicó que sería un buen lugar para hacer una especie de bosquecillo por decirlo de alguna manera. Aquí vemos con más claridad en esta escala los detalles de cómo están dispuestos los talleres tenemos el ingreso principal y su conexión con el interior y la sala de exposición también tenemos la recepción en esta zona y el hall junto con el ascensor y las escaleras que tienen un pequeño un pequeño jardín seco aquí abajo los talleres son subdivisibles dependiendo de la tarea que se lleve a cabo se pueden abrir estas mamparas para unificar todo el espacio y si no subdividirlos de esta manera vamos ahora al primer piso en esta planta tenemos dos rampas de ingreso que son una especie una suerte de encastre en el terreno porque esa también era una de las premisas que teníamos tratar de no de no inhibir a la gente del barrio tal vez con la escala o con la institucionalidad que debía representar este edificio por lo tanto tratamos de insertarnos de la manera más apropiada posible al barrio desde la morfología también con estas rampas de ingreso que se ven en gran parte ayudadas por la propia topografía del terreno ya que en esta zona tiene aproximadamente una cota de más 3 metros respecto al frente seguimos manteniendo este núcleo de movilidad que nos ha permitido organizar toda la planta en torno a este a este gran hall que se compone de las escaleras y el ascensor también contamos con un patio ya en el en el primer piso que tiene conexión con esta rampa de ingreso y toda esta terraza accesible lo mismo pasa en esta situación acá el auditorio que se encuentra en este en este sector central cuenta con dos diafragmas a cada lado que nos sirven para el control del viento de las temperaturas para regular todas estas cuestiones y tener eficiencia energética ya que en uno de los diafragmas que es el más exterior que da para el norte proponemos células fotovoltaicas para tener esta eficiencia que necesitamos en este sector también podemos apreciar un detalle de las plantas sobre cómo luego de la escalera tenemos esta sala previa que le llamamos nosotros que nos permite la misma escalinata que va formando el auditorio tener este subnivel que nosotros le llamamos para proponer esta sala previa junto con un sector que probablemente sea al servicio de esta sala previa para ventas ahora vamos al segundo piso se ve más acotado ahora el edificio tenemos luego de las escaleras este hall fue ayer que nos sirve para poder vincularnos de mejor manera con el auditorio pasando por un espacio filtro hasta recién llegar al auditorio y en este nivel ya tendríamos lo que es el control de luces escénicas el montacargas lo seguimos viendo aquí el depósito en el anterior estaba el escenario bueno vamos a jugar en el tercer y último piso en este caso se reducen los diafragmas contamos con solamente uno un solo diafragma que nos permite bueno esta adquisición de energía solar y también regular los vientos hay un escenario mucho más modesto más sutil también con acceso al montacargas que venimos desde abajo un depósito y baños esta planta fue pensada para digamos más bien relacionado a actividades del barrio de la vecindad como para un centro vecinal más bien porque no requeriría de un intenso flujo de movilidad así no estemos interrumpiendo todo este sector de joven esta sería una imagen de la inserción en el contexto más real en esta zona debido a que la topografía es más más relevante en esta parte planteamos una rampa que viene haciendo un zigzagueo así reducimos las longitudes y podemos también traer tranquilamente y hacer accesible lugar a personas con capacidades motrices reducidas aquí se ve el gesto que tenemos de querer abrirnos con el centro de la ciudad y con el barrio las terrazas verdes que esta de aquí es inaccesible y las que sí son accesibles por acá y por este otro costado el bosquecillo que planteamos hacia el este la cortina de viento en el oeste y esta intención de continuar esta costanera este espacio público brindarle continuación para así generar una mayor apropiación continuando con la forma externa tomamos en cuenta las premisas serían aullo de energía incorporación de verde uso de desfragma espacios ventilados intermedios y el disfrute del paisaje que define la forma externa del proyecto la influencia del paisaje influencias del paisaje natural y artificial influencias de factores ambientales de acuerdo a eso nosotros con un proceso de construcción morfológica nutrido por el uso de maquetas visitas al lugar logramos entender lo que el lugar necesitaba en este en este esquema volumétrico podemos ver cómo se distribuyen los espacios en la volumetría mucho de manera más sencilla con los cortes esquemáticos logramos entender los límites de las escalas la vinculación entre estos dos sistemas complejos que provoca el borde que es el canal y así propiciar una mejor inserción del proyecto de manera más explícita podemos ver los desniveles desde la escala barrial hacia la escala urbana en este corte esquemático mostramos la implementación del verde no tan solo como un recurso ornamental sino funcional y complementario al edificio la intención es brindar sombras con grandes árboles desde el oeste es ir bajando la escala al aproximarse a la galería para que esta no se perjudique la infraestructura y provea ese resguardo y continuación de la interfase o diafragma que es la galería la galería del servicio complementario bien esta es una vista sureste una vista aérea desde el casco céntrico esta axonométrica permite visibilizar de manera conjunta el edificio y su inserción en el valle se puede ver que tiene una escala mucho más urbana en esa zona esta es la vista sureste desde el casco céntrico esta vista es de ya desde el valle desde el valle Marcos Avellaneda y se puede notar el gran contraste que hay entre lo que nosotros decidimos propiciar de la escala se ve una escala que no inhibe al usuario de valleal de esta manera invitamos a que visiten el lugar y bueno lo usen de manera bien ahora vamos con la forma constructiva en esta instancia analizamos lo que es la envolvente los espacios tecnológicos y los detalles comenzamos con este corte transversal este o este donde podemos ya visualizar todos los distintos niveles desde el estacionamiento subterráneo la plaza seca central la relación con la escala de los edificios aledaños y también ahí al fondo se puede llegar a observar la diferencia de niveles que hay con respecto al barrio y a la parte sur y como con estas rampas podemos ir vinculando a la gente del barrio sin la posición de inhibirlo este nivel que se nos forma aquí donde tenemos la sala previa que decidimos aprovechar esta propia escalinata que va formando el auditorio para poner estos lugares en donde se pueden desarrollar otras actividades sin quizás generar una interrupción más directa en esta zona luego vemos la planta más alta en donde se desarrollan estas actividades más vecinales más de folclore aquí tenemos este otro corte en donde ya comenzamos a ver lo que es el tejido del interior del barrio hacia la derecha y hacia la izquierda lo que es la ciudad la escala de los árboles que ya se encuentran insertos en el lugar y también la que nosotros proponemos que es esa cortina al oeste también podemos ver aquí en el fondo este otro volumen que es muy importante para el barrio que es el Club Salta Central y bueno su relación con este edificio que nosotros estamos planteando aquí podemos ver de manera más detallada el corte con sus distintas cotas cómo disponemos de estas terrazas verdes la escala de estos árboles el espacio calle y cómo vamos generando una gradiente escalar que nos permite una inserción digamos más menos hostil para el entorno aquí vemos la zona central de este corte con más detalles en donde el atractivo principal sería este hall en donde nosotros decidimos hacer para ambos lados porque en un principio nosotros queríamos tratar de mostrar esta imagen institucional del edificio de lo que representa un centro cultural y por eso analizamos la arquitectura de Carabatti cuando se lo relaciona con lo que es la arquitectura academicista donde se utilizan estos recursos de diseño en planta en corte en vista este orden a veces simetría que se utiliza en la arquitectura academicista lo utilizamos como recurso para darle origen a esto aquí bueno la intención siempre ha sido que se vean las escaleras que se interprete rápidamente el edificio apenas uno lo vea y por eso tenemos esta gran superficie vidriada en cada una de las escaleras para poder interpretar siempre cómo es su funcionamiento aquí ya tenemos lo que da para el barrio aquí tenemos las rampas que dan hacia las terrazas accesibles verdes de los costados estos brazos que se abren hacia la ciudad y hacia el barrio también tenemos las escalinatas que nos permiten insertarnos desde el barrio al edificio y como esto esta topografía nos ayudó a bajarle la escala en la parte del barrio y subirle la escala en la parte del centro de la ciudad bueno aquí tenemos un corte constructivo fugado lo explico rápidamente este gran voladizo es una en realidad una gran cabriada que está compuesto por unos perfiles IP están aquí abajo y aquí es decir en la planta del auditorio y en la planta alta en la última y este bueno para poder posicionar la superficie de apoyo decidimos utilizar cabriadas de ángulos metálicos para darle más pie de apoyo a los perfiles C que nos ayudan a mantener estas placas DEC que planteamos alivianadas y reducir los ruidos etc es muy sencilla la composición del lado de abajo también tenemos perfiles C más chicos y ya planteamos toda la aislación correspondiente junto con sus placas cementicias aquí se encuentran estos diafragmas de los que hablábamos que tenemos el primero que se encarga de aprovechar la energía del sol el segundo en donde por un mecanismo muy sencillo de ventilaciones superiores inferiores y verticales podemos regular tanto el paso del viento como la salida del calor por la parte de arriba y también regular las bajas temperaturas es un sistema muy sencillo pero muy eficiente bueno aquí es un detalle más preciso de la composición del envolvente del auditorio junto con su entrepiso esta sería la estructura en términos generales que nosotros estamos planteando se pueden apreciar muy rápidamente todo lo que son las columnas en color rojo en color verde las vigas todas las no hay no hay losas sino que son estos entrepisos livianos que describíamos anteriormente para abaratar costos y bueno hacer más sencilla su ejecución y todas las que están en azul es la gran cabriada que le veníamos comentando que lo utilizamos como recurso estructural para poder generar esta planta libre aquí también lo vemos desde otro punto de vista más fácil entenderlo de esta manera y por último vamos al último tema que vimos que es el ajuste los ajustes espaciales y compositivos a través de la mirada en este proceso se verifica a partir de la mirada el diseño de los espacios haciendo foco en alguno de sus componentes aquí verificamos lo que es la coherencia con los planteos iniciales las situaciones vivenciales la habitabilidad las cualidades de los espacios y principalmente nos centramos en estos objetos de estudio que es el hall la conexión interior exterior la sala de usos múltiples espacios exteriores en este primer recorrido tenemos lo que es el ingreso a escala urbana y hall en la imagen número 1 superior izquierda ingresamos desde la plaza que da el jardín que da hacia la ciudad hacia el centro de la ciudad luego vamos avanzando y ya nos encontramos con este hall que nos evidencia claramente el funcionamiento del edificio mediante estas superficies vidriadas que nos indican las escaleras el hall de ingreso si nosotros lo vemos desde este punto de vista el hall sería esto si aquí tenemos toda la planta libre y el ingreso y si nos paramos de este otro lado para esta zona tenemos ya algo más discreto que está relacionado con las partes de los servicios esta es una vista más de cerca al hall aquí ponemos su nombre el centro de cultura con Boutistar Verdi es un recorrido que va del hall pasando por las escaleras y la recepción entramos por el hall por esta puerta y tenemos este lugar aquí podemos observar las escaleras y si nos vamos hacia la derecha tenemos la sala de exposición y la recepción también podemos seguir avanzando por las escaleras y esta es su composición aquí es donde tenemos esta recepción con la sala de exposición seguimos recorriendo subimos las escaleras y vamos a lo que es la sala previa esto le llamamos nosotros la sala previa que se encuentra debajo de las escalinatas del auditorio aquí podemos ver los diafragmas queríamos también expresar la simpleza en la interpretación del edificio mediante los colores que vemos de afuera y que vemos de adentro que son son los mismos aquí está la sala previa y este es el patio en donde bueno ponemos como elemento ornamental quizás el fuego como elemento ceremonial y si nosotros nos hubiésemos desplazado lateralmente por el ingreso desde el centro de la ciudad también podemos ingresar a esta galería que nos conduce a lo que sería los servicios complementarios que es lo que más tratamos de hacer avanzar sobre el espacio público para propiciar el ingreso a través de la venta del comercio aquí podemos observar cómo es la galería y sus visuales hacia el hall que siempre es evidente este funcionamiento y aquí desde el interior de esta cocina bar que planteamos ahora ya tenemos bueno pueden darse cuenta el contraste de la escala entre esto que está aquí y lo que vemos desde el barrio que es menor a pesar de que está un poco elevada la vista utilizamos los taludes de tierra también aquí bueno hay árboles solamente que lo lo transparentamos para poder observar mejor el objeto arquitectónico el volumen es muy simple la carga encabriada se ve el hall también si nos desplazamos hacia la izquierda tenemos estas rampas de las que hablábamos que están acompañadas de este talud donde podemos acceder a las terrazas verdes seguimos caminando esta es una de las salidas de emergencia que tiene el auditorio por medio de unas puertas laterales salimos por esta escalera y ya podemos estar en el exterior si aquí se ve también una de las salidas de emergencia esto es tranquilamente habitable si hubiésemos seguido por las escaleras este ya ingresamos lo que es el foyer luego aquí vemos este espacio filtro para este lado tenemos la sala de control de las luces y del escenario y si ingresamos al auditorio como no queríamos jugárnosla con la altura decidimos y mantener una altura digamos coherente con el contexto decidimos trabajarlo con una cierta estrategia en el cielo raso para resolver los temas acústicos de otra manera con un techo plano decidimos hacer esta diferencia para mostrar en una sola imagen dos situaciones posibles porque también uno de los objetivos en esta instancia era mostrar las cualidades y los distintos usos de los espacios y para este lado tenemos lo que sería un dictado de una materia por ejemplo o un uso más de este estilo porque nosotros veíamos que en el barrio faltaba esto para los jóvenes así que vengan a nutrirse a instruirse en este sentido y para este otro lado un uso convencional alumnos estamos por favor cierren porque estamos excediendo con el tiempo de la exposición bien bueno perfecto eso sería todo ya estamos listos bueno muchas gracias bueno estaban apasionados estaban apasionados estaban más contentos que novia fea que novia fea